En el servicio de urgencia del Hospital Regional, este fin de semana largo dejó más de 600 atenciones en el área de urgencia del Hospital Cabecera Departamental. Un fin de semana bastante largo, tuvimos una atención importante de pacientes, un aumento importante comparado al fin de semana anterior. Tuvimos 620 pacientes atendidos en el servicio de urgencias comparados con 400 eventualmente que estábamos teniendo. Disparó esa cantidad de pacientes, cabe resaltar que muchos pacientes accidentados, lastimosamente tenemos que informar que dos pacientes que fueron accidentados llegaron en mal estado general acá en el hospital regional. Uno con un traumatismo cráneo encefálico grave que estuvo unas horas y falleció en nuestro servicio y otro paciente que vino y se sometió a una cirugía traumatológica y el paciente no resistió. Pasó a la terapia, el paciente no resistió y falleció. Bastante accidentado comparado con, como te dije, la cantidad de servicios de urgencias adultos fue bastante el que más sobresalió comparado con había fines de semana que teníamos y que eran la parte pediátrica. Si bien tuvimos también casos de pacientes pediátricos, no accidentados, pero sí consulta la cantidad de pacientes adultos fue bastante importante. La mayoría de las veces siempre vemos casos en los pacientes adultos, ¿verdad? Siempre el servicio de urgencia adulto es el que más colapsa comparado al servicio de urgencia pediátrica. Nosotros nos preparamos para el evento de Itacuá, ¿verdad? De los cuales, gracias a Dios, no tuvimos muchos pacientes. O sea, no tuvimos los pacientes derivados de Itacuá. En realidad se atendieron allá 50, alrededor de 50 pacientes, los cuales ninguno fue de gravedad. Nosotros mandamos una ambulancia allá para que esté ahí de guardia, por decirlo así, con médicos de guardia y todos los casos que se atendieron se pudieron solucionar en ese lugar. Nosotros hasta el sábado estuvimos, ¿verdad? Hasta el sábado después habían otros puestos como Cruz Roja y los bomberos, esos que también estaban dando una mano. También otros servicios, instituciones privadas, ¿verdad? Que también estuvieron dando la mano ahí. El número se vuelve preocupante y se tiende a aumentar, teniendo en cuenta que en las próximas semanas tendremos dos feriados largos, de lo cual se insta a la ciudadanía a tomar todos los casos pertinentes, teniendo en cuenta que por momento colapsa el servicio de urgencia cada vez que hay un fin de semana largo.